Me parece muy agradable, muy amplia y muy fácil de ubicar. Hice crédito de mejora de vivienda y también esta es la segunda vez que accedo al crédito Recreativo. Yo me postulé marinilla. Como le dije, yo trabajo con Primar, entonces en la empresa nos informaron del programa y yo me inscribí y salí beneficiada. Ya va a ser nueve años que tengo la vivienda. El subsidio de mis hijos que sí, ella cada mes es muy puntual, muy bien. Sí, la cuota monetaria que recibo por mis hijos la invierto en ellos mismos. Les compramos, mi esposa y yo les compramos lo que necesiten en el estudio, compramos ropa, sanar, lo que hay que usar, lo que necesito. El subsidio del desempleo y llenar una hoja de vida para postularme al empleo. El subsidio del desempleo y llenar una hoja de vida para postularme al empleo. El subsidio del desempleo y llenar una hoja de vida para postularme al empleo. El subsidio del desempleo y llenar una hoja de vida para postularme al empleo.